Tres hombres fueron capturados por elementos de la Policía Nacional Civil en la aldea El Pochte, en la zona alta de la cabecera departamental de Chiquimula. Según informe oficial, al primer detenido se le incautó una pistola CZ calibre 9 milímetros y un cargador con 11 cartuchos útiles, sin portar la respectiva licencia. Cuando los agentes procedían a consignarlo, dos hombres salieron al paso e intentaron obstruir la labor policial, por lo que también fueron capturados. Se trata de Limber Osvaldo Reyes, de 29 años de edad, quien portaba el arma en mención, y Melvin Santiago Ramos, de 25 años, acompañado de Ángel Virgilio Ramos, de 19 años de edad, quienes intentaron obstruir el trabajo de los uniformados. Según los agentes captores, aparte de estos delitos, los capturados se encontraban bajo efectos de licor, por lo que fueron trasladados al organismo judicial de Chiquimula. Gracias por ver el video.